... Ven por aquí, Javier. Unas palabritas. Bueno, quería dar las gracias a Blogosur por la oportunidad que nos ha... ...a curado, a mi familia, que compren de las horas que me he dejado desde el 2007... ...escribiendo a mi Blog, a mis alumnos, porque lo escribí para ellos, a mis compañeros, a todas las personas... ...que día a día leen nuevos libros, que me dan ánimo, que dejan comentarios, que si me gusta o no me gusta... ...lea este libro o lea aquello. Y a vosotros, a tu madre, me sentí muy representado, tienes una hija encantadora. Gracias. Pues corté a uno, aguantando el nudo, para ser lo más profesional posible. Y ahora llega el momento más importante de toda la noche, José Antonio. Ahora es el momento más feliz, porque vamos a dar el premio al Mejor Blog de Sevilla. Momento culmen. Al mejor de todos. Momento culmen de esta gala, pero, pero, pero... ¿Qué pasa? Antes de conocer el veredicto del jurado, es que a mí aquí me quedan dos sobres. Mira, me quedan dos sobres. Uno, el de Mejor Blog. ¿Y eso de la interrogación? Una interrogación. Bueno, vamos a ver. Venga, pues a ver. Antes de conocer el veredicto del jurado, y que sirva, que sí, que sirva como precedente... Que sirva, que sirva. El grupo Globosur Comunicación quiere premiar al tuitero Revelación del Año. Anda. Y además, anunciar la celebración de los próximos premios a los mejores tuiteros de Sevilla. De tal forma que nace tuiterosdesevilla.com. Anda, qué bien. Vamos a ver quién entrega el premio. Juliana. Bueno, pues para que entregue el premio más importante de la noche, a mí me gustaría llamar al alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido, para que nos ayude a culminar este momento tan importante. Que suba Juan Ignacio Zoido, al alcalde de Sevilla. Porque él tiene que estar presente. Él tiene que estar también presente en el premio del tuitero. Bueno, pues ahí, alcalde, vamos a llamar también a Gonzalo Crespo, consejero delegado del grupo Andalumedia, que va a entregar el premio... Al mejor tuitero. Premio Revelación también. Aquí está. Una herramienta para los tuiteros con la que podrán saber qué publicaron y en qué momento lo que estamos proyectando. Ha sido esta empresa sevillana quien la ha creado y tiene tanta utilidad que cada vez son más los tuiteros los que hacen uso de ella. Bueno, venganse aquí, venganse aquí, Gonzalo, Gonzalo primero, Gonzalo. Gonzalo va a entregar este premio al mejor tuitero de Sevilla. Tienes ahí el sobre con el ganador. Hola, buenas noches. ¿A quién hay? Sí, hombre. A ver. Me asusta hasta ahora. Los papeles se pierden. Ya. Se vuelan. Tuitero Revelación, Ricardo Pavón. Ricardo Pavón, adelante. Gracias. Buenas noches, esto debe ser una interrogación genial, porque bueno, claro, muchos no sabían lo que era, pocos amigos como Álvaro Olmo que me acompaña y es uno de los ejemplos a los que yo siempre me he identificado en el mundo de 2.0 y de tuitero de Sevilla, ya por lo menos con este premio le puedo decir a mi madre porque he invertido tanto tiempo delante del ordenador, lo que no sé es cómo mañana se lo voy a explicar a mi abuela desde esto de tuitero de Sevilla qué significa, yo creo que le voy a decir que ganar un premio en un torneo de fútbol sala se sentirá igualmente contenta conmigo. Enhorabuena de verdad primero al ayuntamiento por poder colaborar con este tipo de celebraciones, sobre todo a Blogosur, en estos últimos tiempos le he podido conocer más de cerca a tres emprendedores realmente muy interesantes, sobre todo a Pepe le agradezco el poder estar aquí, le felicito por la plataforma de tuitero de Sevilla que estoy deseando conocerlo y bueno, os invito a todos a participar en eventos que se organizan a lo largo de todos los meses en Sevilla, que sepáis que aquí hay mucho talento a nivel tecnológico y bueno, estáis invitados a todos ellos. Muchas gracias. Gracias a Ricardo, enhorabuena también. Alcalde, vamos a entregar, bueno ante todo buenas noches, muchas gracias por cedernos este sitio que yo creo que es uno de los más hermosos que tiene la ciudad, es único, es único. Y tiene usted la tarea, si es tan amable, de leer el premio al mejor blog de Sevilla. Premio Globosur al mejor blog de Sevilla para Javier Santos, por su blog Teusof. Pregunta al alcalde qué edad tiene, tiene tan solo 16 años y él ha conseguido con tan solo 16 años el mejor blog de Sevilla. Por favor, que suene más fuerte ese aplauso. Gracias. 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 A todos los que han hecho posible esta gala y especialmente se lo dedico a mi familia que me ha estado apoyando en todo el tiempo y que sobre todo pues me han permitido esa hora publicando noticias y delantero de nada. Muchas gracias. 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 Gracias.